Venidor, que todos sabemos es una obviedad, vivimos del turismo y la seguridad es fundamental. La seguridad de nuestros turistas es fundamental y para que haya una buena seguridad tiene que haber una buena plantilla y unos buenos medios para que los medios humanos los puedan utilizar. Y en esa línea estamos, tanto llevamos ya un tiempo invirtiendo en la plantilla de la policía local, en cuanto a también vestimenta y ahora, el otro día presentamos las motos y ya anunciamos que en breve presentaríamos los coches. Se trata de, son 13 vehículos, de los cuales solamente veis nueve aquí, porque hay cuatro camuflados que por motivos obvios no los presentamos. Son nueve vehículos de los cuales hay dos a gas. Acabamos de firmar ahora mismo en despacho de la alcaldía un convenio con gas, con Repsol, en cumplimiento del pacto de alcaldes. El venidor suscribió por pleno un compromiso con el pacto de alcaldes y una de las condiciones que tenía o de los requisitos era un ahorro en CO2, de emisiones de CO2 a la atmósfera y el tener coches a gas nos fomenta en ese ahorro. Y en esa línea estamos, tenemos dos a prueba y la idea es que si van lo bien que esperamos, en la siguiente reposición de coches tengamos más coches de gas. No solamente en la plantilla de la policía local, sino en el resto de vehículos del ayuntamiento. También hemos hecho, estos coches aportan seguridad también a sus usuarios, con sistemas de pantalla, bueno, tienes pantallas de separación con detenidos, en fin, tiene un equipamiento de seguridad óptimo para la realización de los trabajos de policía. Es una inversión de 129.000 euros, tengo que decir que son casi 14.000 euros menos que la inversión anterior por los mismos coches, además ha supuesto un ahorro económico. ¡Gracias!